Hola amigos ganaderos, les saluda Julio López de Maquinaria Agrícola. En esta ocasión vamos a tratar sobre las novedades que tenemos de la marca JF en la cual pues hemos tenido algunas mejoras y queremos compartírselas a ustedes. Primeramente vamos a hablar sobre la imagen. Ahora JF ha tomado a bien cambiar su color del color verde al color gris oscuro para fomentar un cambio de imagen en el nuevo en el nuevo año. Otra de las novedades que también trae la picadora es que ahora trae una protección, esta lámina protectora para que ustedes tengan seguridad a la hora de manipular aquí adelante y no vaya a producir un accidente en el cual alguien pueda introducir su mano o una tela o algo que ven que siempre anda uno pues con a veces manga larga y todo eso, entonces pueda agarrárselo a los membranes. Entonces esta protección ayuda a eso. Otra de las novedades que también traemos es que han mejorado el sistema de tensión de resorte de la montaza, la cual ha sido un poquito más baja para que ustedes puedan regularlo, un poco más flojo digamos el resorte para que cuando introducamos material como maíz, caña de maíz, con toda y mazorca, cuando el olote ya va introduciendo aquí entonces levanta bastante la mandíbula y eso nos genera de que a veces quede prensado el zacate y no pasa. Entonces esto permite que la mandíbula pueda abrir y introducirse en la mata de maíz con todo el olote y picarlo perfectamente. Otra de las modificaciones que ha sufrido es internamente. Ya lo vamos a hablar en lo próximo. Vamos a ver toda la parte interna de la cuchilla para que vean ustedes que hay una mejora considerable y hasta es más fácil poderla afilar. Ahora con respecto a en general en este equipo, anteriormente también teníamos un motor branco de 15 caballos. Ahora tenemos un motor de 16.5, proporcionándole mayor potencia. a la producción y eso nos ayuda a que tengamos un incremento aproximado de casi una tonelada por hora, eso nos ayuda bastante. Por respecto, ahora vamos a hablar sobre las potencias necesarias para cada una de las máquinas. para el modelo 40, 50 y 60. En Maquinaria Agrícola nosotros tratamos la manera de que los motores estén bien relacionados. Nosotros la JTF40 la podemos poner con un motor gasolina, podemos ponerla con un motor eléctrico o con un motor cinto diésel e inclusive podemos colocarle el sistema para un tractor. Ahora bien, si estamos hablando de un motor gasolina, nosotros preferimos que este tenga entre 13 y 18 caballos, ¿verdad?, para que tenga la suficiente potencia para trabajarla muy bien. Posteriormente, podríamos hablar de que para un motorcito eléctrico puede andar entre 7.5 y 10 caballos, en un motor diésel podemos hablar desde 10 caballos hasta 16, que sería lo correcto para este motor, para esta aplicadora, perdón. Pero el motor en sí nos va a dar la potencia necesaria para poder utilizar, permítame un momento, acá, una extensión de cuello, la cual demanda más potencia. Algunas personas me preguntan que si le puedo colocar una extensión de cuello con este tipo de motor, yo opinaría que no, porque van a acosar el motor y es probable que se atasque a la hora de estar picando. Cuando es acosar el motor, con sacarte seco, probablemente no lo hagan, pero la idea es que mejor no, porque se forza el motor, tiene que tener una potencia mucho mayor. Ahora, cuando esto fue creado más que todo para los tiros de tractores, que son un poco más bajas, y pueden llenar camiones y todo eso, pero hay que, digamos, solicitar esa extensión por separado, porque es un accesorio. Ahora bien, prosigamos, hablamos de la 40, ahora hablamos de la 50. La JTF 50 necesita un motor entre 16 caballos y uno de 30, ¿verdad? En diésel, en diésel, en eléctrico lo estamos hablando entre 15 y 20 caballos. Algunas veces, como nosotros, por nuestro sistema de voltaje que tenemos, lo colegamos con motor de 10 caballos, pero no queda trabajando al 100. Entonces, es mejor utilizar un sistema ciclático, pero si no hay, con 10 caballos podemos suplir las necesidades de la JTF 50. Bueno, ahora bien, note que no utilicé el gasolina, porque el gasolina ya es un poco, podríamos decir, anti-económico, ya que tendría que ser un motor demasiado grande y consume demasiado gasolina y fácil de aplicar. Posteriormente, tenemos el modelo 60. Esta tenemos, digamos, también la variedad que le podemos colocar tiro a tractor. Podemos poner de un motor eléctrico, este ya de 25 a 30 caballos, o un motorcito diésel entre 38 y 50 caballos, prácticamente. O de tres o cuatro pistones, podría ser, en nuestro caso, que nosotros tenemos los motores diésel adecuados para cada una de las necesidades de que demanden cada uno de los modelos que estamos vendiendo. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya resuelto alguno de sus dudas. Y si tienen alguna otra sugerencia o algo que nos ayude para poderles dar mayor información sobre nuestro equipo, nos pueden contactar a través de redes sociales. Estamos para servirles. Muchas gracias. 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 Gracias.